Peri no lo puede creer, lo logramos, lo logramos, llegamos, estamos adentro, llegamos y lo más importante, vamos a ver cómo se da esta experiencia acabo de perder la tarjeta contra, así que acompañarnos que vamos al recorrido del cruce ¿Dónde está la pileta principal? Buen día, hoy es el día del crucero, así que ya estamos listos, ahí tenemos las valijas y estamos esperando, haciendo tiempo para ir al puerto a hacer el check-in, así que les vamos a mostrar todo Tori llevando las valijas y ahora nos vamos a subir al Uber ¡Qué nervios! Está lloviendo, está diluviando, gente ¡Hola, galera! ¡Hola! ¡Ay, esta valija está que pesa! Dos kilos y medio, no, cincuenta y cinco kilos y medio Estamos muy cerca del puerto y la verdad que es medio turbio, ¿dónde estamos? Ahí va a subir el Uber Ya estamos en el Uber Estamos llegando al puerto, el puerto está como en una isla y ahora vamos a cruzar el puente de la isla y ahí está el puerto Acá hay muchos turistas, ¿viste? Sí, ¿no? Hay mucha gente turista Llegamos a la terminal de Recife Acá hay gente bajando del crucero Les muestro un poco la terminal de Recife desde afuera Hay paradas de Uber, de taxi No hay mucho alrededor Es medio como poblado, no hay nada Por lo tanto, si bajás del crucero acá hay que tener cuidado porque es peligroso Recife y en lo posible de tomarse un Uber hasta algún punto turístico para no caminar acá en un lugar donde uno no conoce y evitar que pase algo Si les está gustando este contenido suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita que nos ayudan un montón Y bueno, seguimos Bueno, estas son las pasarelas de subida al crucero No hay espacio para sentarse, me llama la atención eso como que no está pensado para quien quiera hacer un check-in y necesite hacer tiempo Cruzás por este corredor y ya ingresás al crucero Aprovecho para contarles un poco cómo fue nuestro recorrido hasta llegar acá a la terminal Vivimos un día antes a Recife Alquilamos el hotel más cerca que encontramos en Booking Pagamos 130 reales la noche Llegamos un día antes por las dudas Les recomendamos venir un día antes por si el traslado hasta el lugar de embarque se demora y bueno, no tienen que estar a las corridas o estresarse El crucero viene de Argentina Salió de Argentina y ahora esta es la última parada en Brasil y después va a ser 7 días de navegación hasta llegar a la primera parada que ya les mostraremos no les voy a revelar todavía Listo, ya hicimos el check-in Estamos en este colectivo que nos lleva a conocer Se quedaron con nuestro pasaporte y nos dieron una tarjeta de embarque y otra tarjeta más Parece que se quedan con tu pasaporte hasta que bajes del crucero hasta que termine el viaje ¿Dónde estará el crucero? ¿Dónde estará el crucero? ¡Qué del programa! ¡Qué cosa gigante y monstruosa! Serena lo puede creer ¡No lo puede creer! ¡Ah! ¡Estoy viendo! Bueno, ahora vamos con seguridad Lo logramos Lo logramos Llegamos Llegamos Wow Vamos, acompáñennos No, este pasillo es infinito Me siento en la película de terror del resplandor con Jack Nicholson Sí, lo de seguridad me dio mala onda Sí, sí, sí La recepción por parte de la gente de seguridad que tipo que revisa tus maletas y todo eso muy mala onda Muy mala onda, sí Muy mala onda y respetuosa al punto ¡Para! Wow ¡Hola! ¡Están listos! ¡Ah! ¡Llegamos! ¡Wow! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Qué sé yo así! ¡Buena! ¡No me imaginás! Pensé que iba a ser mucho más chico Sí, sí, sí Yo también ¿Dónde estamos ahora? ¡Se llaman bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenuti! Acá tenemos el baño ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Con duchita Muy buena La verdad que el baño es bastante espacioso Es grande Es cómodo Y Acá tenemos la habitación Que es gigante ¡Pah! La verdad que me esperaba más chica todavía Tiene estos sillones que están muy buenos Que te guarda el salvavidas Si pasa cualquier cosa La cama Una tele ¡Mirá! ¡Tiene una tele! ¿Ya? No me había dado cuenta que tenía una tele Y La más importante La vista La ventana Al mar ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar navegando y ver el mar todo el tiempo! El valor del crucero costa fascinosa para dos personas Con una duración de 13 días saliendo desde Brasil, Recife Con paradas en Las Palmas, Barcelona, Marsella y destino final Sabona Fue de 1.333 dólares o 666 dólares cada uno Estos cruceros funcionan únicamente en los meses de marzo y abril Ya que vuelven hacia Europa para hacer la temporada de verano allá Si les está gustando nuestro contenido Si les sacamos una sonrisa o les inspiramos a viajar ¿Qué les parece invitarnos un cafecito virtual? Aún no hemos logrado monetizar el canal y sería de gran ayuda contar con su apoyo para seguir generando contenido de calidad para ustedes Si les gustaría apoyarnos les dejamos el enlace en la descripción del video o pueden escanear este QR Desde el fondo de nuestro corazón muchas gracias No importa si es un café, un mate o un abrazo virtual Lo importante es que sigamos compartiendo esta aventura juntos ¿Y acá qué tenemos? Uno, ya por la vida moderna y además por el trabajo que por lo menos nosotros tenemos Y la mayoría, va, mucha gente también trabaja online Si Entre el trabajo y la vida moderna al fin y al cabo estás conectado, estás online las 24 horas del día O sea, no cortás nunca Si La verdad que hacer un detox de 15 días de conectividad vamos a ver cómo nos impacta Porque no es menor Si Es verdad, no te das cuenta pero estás todo el día conectado De hecho necesitas internet para todo ya hoy en día Entonces vamos a ver cómo se da esta experiencia App recomendada para viajeros La aplicación se llama Lambus y permite cargar todos los... bueno... Puedes planificar todo tu viaje a través de esta aplicación Puedes cargar el itinerario, los alojamientos Sirve para guardar toda la info del viaje ahí adentro Datos de reserva, datos de seguros médicos La verdad que un golazo nosotros desde que la descubrimos la venimos usando a full Y es muy buena para compartir con los integrantes del grupo con los que están viajando Tiene una versión gratis que es la que usamos nosotros Por el momento no nos hizo falta más Pero como siempre tenés también la versión pro con otras características y demás De repente... hola ¿Te saludó? No sé pero miró, es todo muy normal Estamos leyendo los papeles de bienvenida Estas toallas son para que las utilices en la piscina o en los puentes externos Si no se encuentran te serán cargados 20 euros por día por cada toalla Tarjeta a costa Acabo de perder la tarjeta a costa Ingresamos y me revisaron todo, todo, me revisaron todo En esa situación perdí la tarjeta Pero bueno no fue un problema Tori pensó que me iban a cobrar como 250 euros Esperemos que no sea así Pero no me dijeron nada Fui a recepción Dije mira me acaban de revisar Y perdí la tarjeta En la revisión Y no me dijeron nada Imprimieron una y me la dieron Vamos a ver que dice acá A ver Tarjeta a costa La tarjeta a costa es su documento de identidad Su llave de cámara No por dita apenas entraste Estamos haciendo el simulacro de margen ¿Dónde están a ver? A ver que onda este simulacro Creo que soy la única con el chaleco puesto Son estos los barcos de emergencia Cualquier cosa tenemos que venir acá Nos acaban de terminar la cena 7.30 de la tarde Nosotros argentinos cenamos 9, 10 7.30 no existe O sea entiendo que haya gente de otros países que cena es ahora Pero nosotros imposible A mi dame la merienda Y después un rato la cena No si no es muy temprano No puedo merendar Nos comunicamos con el restaurante para hacer el cambio de horario Y no hubo problema De hecho hasta podes solicitar el cambio de mesa o restaurante Si lo necesitas La verdad que fueron súper amables Hola como están Hoy les queremos mostrar el crucero por dentro Así que acompáñennos que vamos al recorrido del crucero Estamos en el tercer piso Allá está la recepción Allá es para contratar los tours del crucero No pagamos ninguno Porque salen muy caros Estos son los precios de los tours que ofrece Costa en cada parada del recorrido Los paseos y precios varían en cada parada La columna del lado izquierdo es el precio para adultos Y la columna del lado derecho para niños Por ejemplo, por adulto Un paseo en Recife cuesta 55 dólares En Las Palmas la visita a un volcán 49 dólares Y un paseo por las calles de Barcelona 49 dólares El área exterior Estos balcones inmensos son geniales para caminar Disfrutar de la brisa del mar y ver el atardecer La verdad que la vista es increíble Y son poco concurridos Así que si buscas momentos para relajar Es el lugar ideal Este es uno de los bares Que tiene shows todas las noches Con piano y cantantes Tranquilo porque es la mañana La barra La barra para quien contrató el paquete de bebidas Es bueno Vamos a ir por estas escaleras Luminosas Y lindas Tiene color al café Acá hay uno de los restaurantes Donde podes venir a cenar A nosotros nos toca otro Pero son todos iguales Y todos tienen el mismo menú Acá es el sector de fotos Dentro del crucero te viven sacando fotos Y después te las quieren vender Las fotos salen 30 euros digitales Lo que más nos gusta son esos ascensores Que están buenísimos Y toda esta zona tiene esta decoración como de diamantes Se encanta esta zona del crucero Descubrimos que el crucero tiene hasta una capilla para rezar Y siempre está abierta Podés venir en cualquier horario Vamos a conocer el teatro El teatro Bellamy tiene capacidad para cientos de pasajeros Y hay funciones todas las noches con diferentes shows y espectáculos de alto nivel Ahora vamos al piso nuevo a mostrarles una piscina interna Este crucero es una verdadera ciudad flotante Con capacidad de 6.700 personas De las cuales entre 1.500 y 1.600 son pasajeros Cada rincón del barco está diseñado para ofrecerte una experiencia inolvidable Todos los días hay cronogramas diferentes con clases de todo tipo para todas las edades Desde gimnasia funcional, clases de baile, estiramientos, hasta diferentes juegos y desafíos Miren hoy el mar como está Está muy picado Y estamos yendo a una velocidad muy rápida Hay una piscina interna El agua de la pileta es agua de mar, es agua salada Y llegamos al buffet, la parte más importante del barco para los amantes de la comida Está abierto casi todo el día, sirven desayuno, almuerzo, merienda y cena Hay horario de almuerzo de 12 a 3 de la tarde Hay una gran variedad de platos todos los días Al ser un crucero italiano predomina la gastronomía italiana Todo tipo de variedad de carnes, si sos del área no hay verduras Si tenés alergia al gluten, si sos alergia con la lactosa Si tenés un menú especial, eso está bueno Este es como el sector principal del buffet Donde hay dos sectores grandes Y es donde siempre está más lleno porque hay más variedad de comida Están encargando todo La pizza acá es riquísima Porque es pizza italiana Oh, mirá esa salón ¡Qué buen servicio! Acá hay más sector agua y café Horario de apertura, desayuno de 7 a 10 O también hay de 10 a 11 El almuerzo de 12 a 15 La merienda de 16 a 30, 17 a 30 Y la cena de 7 y media a 9 y media Bueno, acá están los bares que se pagan aparte, ¿no? De todo el paquete incluido de comida Miren la pinta este salado Mirá ¡Guau! ¡Qué rico! Tori tiene ganas de estos helados desde que llegó al barco La torta, 2,50 euros, 2,50... ¿2,50? ¿Y el helado? 2 bochas de helado, 3 euros 2 bochas de helado, 3, 3 bochas de helado, 4 Ahora estamos yendo al casino Para que conozcan el casino Esa pantalla, aparte las sillas están muy cerca de la gente Hay un jackpot de 57.000 euros El gimnasio está abierto todos los días de 8 de la mañana a 8 de la noche Y tiene gran variedad de máquinas Tenés toallas a disposición y vestuarios con duchas Al lado del gimnasio está el spa Que está abierto todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche Ofrece masajes, tratamientos, sauna y piscinas privadas Todos los servicios de spa se abonan por fuera, no están incluidos en la tarifa Ahora toca el momento del exterior del crucero Acá se ve la zona de reposeras La realidad es que toda el área exterior es zona de reposeras Ahí está el Costa Fascinosa El tobogán de agua que desemboca en la pileta Todo, 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 derecho Reposeras, reposeras hasta la parte trasera del barco Donde está la pileta principal Que es la mejor parte, la que a todos nos gusta porque no hay viento Y es la zona más linda y agradable del barco Con vistas panorámicas, increíble gente Está muy cerca del buffet y es un gran punto de encuentro para sociabilizar y conocer gente Tiene una piscina exterior con duchas, solarium, jacuzzi Y muchas mesas con sombrillas y reposeras Hola, con dos hamburguesas Hay hamburguesas y papas fritas desde el mediodía hasta las 6 de la tarde libres Así para que agarres Hay un brasilero y todas las señoras se quieren sacar fotos con él porque tiene uno más Lo tocan todo el brasilero Hacen fila para sacarse fotos, no, es mortal esto En la parte superior del barco hay una pista donde ofrecen caminatas matutinas También hay una cancha de tenis, basket y volei donde organizan juegos y torneos Este fue todo el recorrido por hoy En el próximo video les vamos a estar mostrando nuestra experiencia en el crucero Y las actividades nocturnas que ofrece Nos vemos en el próximo video, chau chau ¿Cómo podemos hacer nuestros videos? ¡Suscríbete al canal! Gracias.